Música Bueno, en esta tarde estamos reunidos aquí para presentar la película plantada. Esta película es esta por Rilo Villaplana. En esta película vamos a ver todo lo que pasaron las mujeres cubanas, las atrocidades que cometió el gobierno en contra de ellas. Entonces, esta película es un homenaje para la mujer cubana, un homenaje para la mujer cubana en todos los ámbitos. Sin más preámbulos, vamos a iniciar a ver la película. Y esto, como dije, ya se lo dedicamos a las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!